¡Lalo, Carrillo! ¡Ah, ya llegó Lalo! ¡Carrillo! No, no eres Lalo. No, quiten eso. Quiten. Cabina. No, perdón, Lalo Carrillo no está. Quiten, chicas, porque hoy vamos a cambiar. Hoy hay cambio. Usted estaba esperando Toxilover, expediente chulos de terror. Y por eso hoy vamos a presentar se le apareció la tiesa. La tiesa. Verónica. 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 Como Israel. Ahí está Israel. Mariana. 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 La viejita de blanco. Ay, no, algo que sea diferente. Ani. Ani. Como el policía. Sí, parece. Y Walter malcriado, el narrador. Y entonces cámbienme música, porque hoy, mis queridos Toxilovers, el día de hoy hemos decidido comenzar esta nueva sección, música de la que quedamos, en la que las chuladas le darán vida a sus historias más profundas, historias de terror, de confesiones, de situaciones divertidas, pero muy sentidas en esta ocasión. Israel Hurtado, sí, Hurtado, nos manda esta historia de terror que asegura lo hizo evacuar con, lo vio a la pálida, a la tiesa, la arrugada, la viejita de blanco. ¿Qué te pasa? Sí, pues así, entonces. Era un día como cualquier otro cuando Israel decidió salir echar la copichuela con amigos. Copichuela. Israel. No, pues ya me hace falta echar la copichuela. Estaba muy aburrido en la oficina. Es que, licenciado, es un dolor de... Hubo rancheros, por favor, para cenar. Ah, es un dolor de cabeza. Súbame este hombro. No, compadre. Pero ya no le estoy sucediendo, mana, de veras. Es que me duele desde ayer. Es que dale sentido, ¿no? Sí, actuación, actuación, por favor. Entonces, las horas pasaron y pasaron. Las copas chocaban entre sí. Seguían chocando. Israel, decidido, pues decidió irse del lugar. ¿Saben qué? He decidido irme del lugar. Y así, así, Israel, con ese ánimo se fue a su casa, llegó a su edificio y ahí estaba el poli y lo saludó. Le dijo... Hola, mi poli. Hola. Oiga, don Israel. Ya debe dos de mantenimiento y mañana cortamos el gas. Ya chilló la rata. Así que no se haga y pase a pagar. ¿De dónde es usted, señor? Así es raro. Pero mira, haciéndose bien, güey, Israel, que se metió a su depa, se fue a dormir. Dormido. Y justo a las 3.33 de la mañana que se le ocurre ir a tomar agua. Ay, no manches, se me acaba de ocurrir ir a tomar agua. Ay, son las 3.30 de la mañana. Decidido, sediento, Israel fue a la cocina mientras llenaba el vaso de agua. ¿Cómo se llena el agua? Exactamente. ¿Sonaba más fuerte? ¡Click, cluck, 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 cluck! Se asomó hacia la ventana, se quedó helado. Ay, qué frío. Frío. Ay, qué frío. Impávido. Ay, qué quieto. Sacado de... ¿Dónde nos quedamos? Ah, sí. Se asustó porque vio a una viejita. ¡No! Qué fea viejita. Horrible. Ay, no te pases. Estoy viendo a una viejita a las 3.30 de la mañana con una set. Este, me está viendo con sus ojos fríos. No me quita la mirada. Oiga, ¿se perdió? ¿O por qué me miro tan feo y tan recio? O sea, que si ahora le ve ya me dio miedo. No, apenas Israel volteó la mirada para checar el vaso con agua que estaba desbordando y cuando miró a la ventana, ¿qué se creen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se creen? ¿Qué? Ya no estaba la viejita. Ya sabe. Sin embargo, cuando caminó rumbo a su cuarto, al pasar por la puerta, vio unos pies grandes, largos, huesudos e inmediatamente comenzaron a tocar. No la vista. Y gemía. Más fuerte. Israel dijo. ¿Quién es? Son las 3.30 de la mañana. Seguro es el vecino de la tanda. Como ya chilló, la rata viene a cobrarme los dos números que le debo. ¿Acaso será que tengo a la tiesa debajo de la puerta? La viejita tocaba más fuerte. Tocaba más fuerte a la viejita. ¡Desesperada! No, pues mejor... Cáese. Mejor le marco al poli. Márcalo al poli. Poli, venga, me ayuda. Venga, me ayuda al poli. Tengo a la tiesa aquí al lado. ¿Qué pasó, mi chavo? Yo no hago esas cosas y ni las volvería a hacer. Además, son las 3.33 de la mañana y ya me dio sueñito. Israel. No, poli, me refiero a la huesuda, a la arrugada, a la sin vida. La viejita tenebrosa. ¡Ah, no manche! ¡Allá voy! Inmediatamente, el poli subió el elevador y le pusieron su música de elevador. Y pues, aunque se tardaba porque era el último piso, el poli iba con cara de alegría. de griego. ¡Ah, no, de enojo! No, era de desesperación. Perdón, me equivoqué, era de misterio. Cuando el elevador se abrió, se escuchó un grito. ¡La tiesa gritó! ¡El poli gritó! ¡Irael gritó! ¡Todos gritaron! ¡Irael salió bien espantado del departamento! ¡Ay, ¿qué pasa, poli? ¿Por qué tanto grito? ¡No manche, que no la estás viendo! ¿A quién, a quién? ¿A la tiesa? ¡No, poli, ¿qué pasó? ¡No, lo que ya no le íbamos a hacer a eso! ¡No, bueno, sí, si tú quieres, pero yo me refiero a la viejita tenebrosa! ¡Irael y el poli se abrazaron! Se abrazaron. Voltearon a la derecha. A la derecha. De tele, saca. Pero, Dani, a la izquierda. Sonaron unos pasos lentos. Más lentos. Cojeados. Cojeados, dale. ¿Cómo cojea? No sé. ¿Cómo cojea la viejita? ¡Ah, sí! Una risa macabra, risa macabra, salió de la boca chimuela de la viejita. Del chimuelo de la viejita. Quien con cara de pocos amigos, como siempre, les dijo, qué hueva me están dando, tanto gritar por un espanto, mejor me voy de aquí. Y se fue. Y así de la nada desapareció la chimuela, la viejita de blanco, la viejita misteriosa. Y todo esto pasó una noche de quincena, justo a las... ¡3.33! Sí, a las 3.33 de la mañana. Pero recuerden, Toxilover, otra vez música, decílo, por favor, recuerden, Toxilover, enviarme tu historia y abrirme el corazón que nosotros contaremos tu relato. Gracias. Un placer. Gracias, gracias. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, Walter, mal creado! La interpretación fue preciosa. Divina. Me quedaron a deber. Gracias, con permiso.